Buen día, estoy en compañía del ingeniero Juan Pablo Arango, jefe de Departamento Redes Sur de la Gerencia de Telecomunicaciones de Encalí. Ingeniero, buen día. Buenos días. Ingeniero, ¿autoriza que esta entrevista sea su día de internet? Sí. Ingeniero, ¿su perfil profesional? Bueno, pues yo soy ingeniero electrónico de la Universidad de San Moraventura. Tengo tres posgrados, los dos posgrados los hice en la misma universidad, en la Universidad de CECI. Una especialización en red y comunicaciones, una maestría en telecomunicaciones y una maestría en administración de empresas. Ok, ingeniero. Ingeniero, ¿su concepto qué es estrategia? Bueno, pues estrategia sencillamente es una acción planificada que hace todas las compañías para poder llegar a una meta, a un objetivo como tal. Por eso todas las compañías necesitan de un tiempo determinado para empezar a mirar sus objetivos estratégicos a un largo tiempo. Y de acuerdo a eso, ellos se focalizan en unos planes para poder llegar a esos objetivos como tal. Ok. ¿Qué es táctica? Bueno, la táctica es un método que todas las compañías tienen. Cada compañía tiene un método como tal. Entonces, la táctica va a ligar a la estrategia. Es decir, que una compañía lo que hace es que cuando ya tenga una planificación de la estrategia, ella emplea una táctica para poder cumplir con los objetivos. ¿Y la tarea? Y la tarea, pues sencillamente pienso que es como ya el hacer del plan de acción de cada objetivo. Entonces, cada tarea tiene un tiempo determinado que se tiene que cumplir por cada lado. Ok. Jefe, muy amable. Gracias. 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 Gracias.